Vamos a conversar ahora a esta hora de la noche con Jaime Salomón, el ex viceministro de Agricultura. Gracias por este enlace con nosotros. Buenas noches. Bueno, sin duda que nadie puede poner en duda la importancia de la actividad minera en nuestro país, pero Pedro Cateriano se centró en ella y pareciera que olvidó otras actividades importantes también, entre ellas la agricultura. ¿Qué espera al respecto por parte de Martos? No sé si logró escucharme. Parece que tenemos algún problema. A ver, vamos a ver si logramos contactarnos bien, mejorar nuestro audio con el ex viceministro de Agricultura, Jaime Salomón. ¿No? Parece que todavía esperamos un poco más. Bueno, hemos estado hablando con diferentes parlamentarios. Todos se han expresado con mucha prudencia. Esperan que las deficiencias, las omisiones de Cateriano sean atendidas durante la presentación del presidente del Consejo de Ministros. Ahora sí estamos con Jaime Salomón. Bienvenido. Gracias por este enlace con nosotros. Qué gusto, Reinaldo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo mencionaba, hacía mención o alusión al discurso de Pedro Cateriano, que hizo énfasis en actividades como la actividad minera, que sin duda es de suma importancia para el país, pero omitió otras que también merecen la misma atención, como es el caso del sector agrícola. ¿Qué espera para este sector por parte del ministro Martos? Reinaldo, el problema es la desconexión que se mantiene con el pueblo. El Estado sigue estando indiferente en varios sectores, uno de ellos el sector de la agricultura. Si bien ya tenemos un nuevo premier, pero es el mismo gabinete, un gabinete retocado. Mañana el general Martos yo creo que sí va a obtener la confianza y por ende el Congreso estaría aprobando la política del Ejecutivo. Sería interesante que se incluya qué es lo que el Ejecutivo piensa hacer sobre el sector agrícola, pero qué es lo que está sucediendo con la consistencia que van a votar mañana para darle la aprobación al premier. Difícilmente van a trazar el mismo camino el día jueves cuando voten por el tema educativo. ¿A dónde quiero llegar? El gran problema que tenemos es que, si bien se están poniendo de acuerdo para ciertos objetivos, debieran trazar las acciones necesarias, pero en base a un análisis serio para el bienestar, en este caso los agricultores. El agro requiere atención fuerte por parte del Congreso, no solamente del Ejecutivo, también del Congreso, pero se mantiene el contraste entre nuestra política y los agricultores capitalizados. Desde el mes de marzo venimos advirtiendo que iban a haber problemas, se han estado haciendo una serie de cosas como el tema de los bonos, por ejemplo. Lo que sería ideal es que el premier mañana trase el rumbo de qué va a hacer el Ejecutivo con apoyo legislativo sobre los pequeños agricultores que aún no son atendidos. ¿Cuáles son esos aspectos? No se hace nada para obtenerles... Casualmente, ¿cuáles son esos aspectos fundamentales que requiere que se atiendan en el sector y que se puedan hacer, además, durante los próximos meses? Porque sabemos que esto es un gobierno saliente. No solamente es un gobierno saliente. El agro, la campaña 2020, que nos va a proveer de alimentos en el 2021, ya empezó. Lo que necesitan es rápidamente, lo veníamos diciendo, apoyar al agro en este momento. En este momento, formas las hemos estado sugiriendo. Una de ellas es que el Estado, a través de los gobiernos regionales y gobernadores, adquieran la mercadería al agricultor y que la lleven a los mercados y el excedente que vaya a las capitales del departamento y a la capital del Perú. Necesitamos paliar los efectos que hay sobre falta de trabajo, que hay sobre pobreza. La crisis social sigue creciendo. Por eso necesitamos un modelo alimenticio, inclusivo y sostenible. Es la única manera de poder salir adelante, teniendo los mercados, pero con cadena de suministro justo a tiempo. Ya hay muchas voces que se han sumado al pedido. El defensor del pueblo el día de hoy ya solicitó que uno de los ejes que debieran atender justamente es lo que venimos diciendo, seguridad alimentaria. Por eso el llamado al Ejecutivo y al Legislativo para que con diálogo trabajen ya por el Perú y por el Aldo, por los pequeños agricultores. De acuerdo. ¿Considera que hay un divorcio en este momento entre el Ejecutivo, bueno, el Nacional, digamos, y los gobiernos regionales para impulsar de pronto sectores como la agrícola? ¿Qué opinas de la humanidad? Existe una diferencia causada por la ley de centralización que debieran perfeccionarla para que realmente funcione como debe ser. Hoy en día, no todos, hay gobernadores que trabajan muy bien, pero hay la gran mayoría que parecen feudos independientes. Debiera haber más nexo, más ligazón entre, por ejemplo, el director regional de Agricultura con el Ministerio de Agricultura. De esa manera trazarían el rumbo para el bienestar de los agricultores. Ese es un trabajo que debiera hacer el Congreso en los menos de 12 meses que le quedan. De acuerdo, gracias. Para que puedan articular de manera... De acuerdo, bueno, estaremos atentos entonces a ver qué pasa y qué anuncios importantes puedan hacer en sectores tan importantes como es el sector agrícola en nuestro país. Gracias por este enlace con nosotros. Hemos conversado con Jaime Salomón, ex viceministro de Agricultura. ¿Y qué les parece si a esta hora de la noche les presentamos Punto de Giro? La opinión de Patricia Gamarra.